¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy Ciclero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy estamos con la victoria o con la corona 6700 Ya sé que hace poco subí la 6600 pero últimamente estoy jugando muchísimo y no paro, la verdad Como ya sabéis dentro de poco también día 15 de septiembre sale la temporada nueva de Fall Guys Así que os espero a todos por aquí por el canal apoyando a muerte La verdad es que me gustaría llegar cuanto antes al 1.200.000 que quedan solo 3.000 subs Así que si soy nuevo por el canal, dejar el sub por ahí Y nada gente, dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós! Portazo, bueno, la gente por el chat me está recordando que tengo un canal de shorts que se llama Mr. Quiero los 10 shorts Seguidme en ese canal también gente, que se agradece un montón Ahora dentro de poco empezaremos a subir todos los clips nuevos de la nueva temporada y a tope en ese canal Para que veáis todos los protips y todas esas cosas y que de locos Bueno, a ver, primera prueba, portazo, salgo en última fila, de lujo Hostia, que petao está de peña, ¿no? Esto Somos casi 60 personas Está bien, la verdad Esto por aquí, pasamos todo recto Ahí no llegamos recto, tenemos que ir derecha Aparten, por favor, aparten Ahora vamos recto por aquí, perfecto Aparten también, por favor, aparta, aparta, aparta Aparta, aparta Dios, aparta Cuánta gente en medio Es horrible salir detrás Aparta, Dios, aparta Nos aparta la gente Y ahora por el medio mismo Vale, ya está Bueno, la verdad es que un poco tenso, la verdad, esta prueba Bueno, vamos a la siguiente ronda, gente Vamos a ver Vale, somos cuarentido, va a tocar otra carrera Un brinco selvático Venga, va, vamos a adivinar las rondas Va a tocar brincos No creo que toque brincos realmente de segunda, pero bueno, da igual Ya que lo he dicho ya No me he tirado atrás Mira, ha tocado, ojo, casi, ¿eh? Casi, casi Venga, va Como tarda en empezar la partida O sea, hemos tardado Desde que ha terminado la ronda anterior Hasta que ha empezado esta Un minuto más Esperando solo en la sala Viendo una pantalla girar Dude, what the fuck Vale, salimos muy bien esta vez Podemos ir por izquierda A ver si no nos hacen body Vale, vamos por aquí Chilling Plancha, plancha otra vez Vamos por aquí arriba What the fuck No sé qué acabo de hacer No llego Mira Es como que la barandilla esa no te podías poner bien Como que se ha bugeado un poco Esto por aquí Ok Esto por aquí Se cierra 3, 2, 1 Se pone un tío en medio como siempre Para variar Eh, ok El ninja ese No se come nada Creo que podemos quedar top 1, creo Nah, top 1, yo creo Esto por aquí Y listo Vale, bien Siguiente ronda pasada Vamos a la Tercera ronda A ver qué toca Somos 29 Vamos allá Me daría final de laberinto Ojalá, tío Final de laberinto es lo mejor que existe en este juego Me estoy meando, la verdad Espero que toque una ronda Que pueda clasificarme rápido Y irme al baño Estaría bien Ah, perfecto Lo que quería Justo lo que quería Una prueba que no puedo ir al baño Tenemos un montón Tocará final difícil Ahora veremos A ver Viene escalera 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 Por favor Escalera 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 No, tarda mucho Es la fácil Qué asco Ay, Dios No Depresión en bloque ¿Por qué toca depresión en bloque? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nada Un minuto 40 Viendo Cómo no muere absolutamente nadie La partida Me gusta, me gusta Me gusta, la verdad Bastante bien Bastante guay, la verdad Bien Ay, Dios Qué asco De prueba fácil Se acaba de tirar uno por delante Bien Qué divertida esta prueba La verdad Me gusta, eh Me está gustando La verdad Está guay Está guay Está bastante guapa La verdad Vale Pues nada F Siguiente prueba A ver qué toca Supongo que ahora Faltará lo típico Un subirse por las paredes Un puntillas Un esquivo y cae Sí, va a ser Sí Vamos a la cola Individual Ah, bueno Vamos allá A ver si podemos hacer El truco de subirnos Al palo amarillo Del pequeñito No el grande Y ahí ya no nos quita la cola Podría ir incluso A mear Mierda Hola Se han agarrado entre ellos No Perfecto Y ahora Ay Fuck Quita plata Quita coño Vale Ay, casi Casi Coño Es complicado Cuánta gente Aquí de repente 20 segundos 14 Pues nada 12 segundos Vamos a esperar aquí ya Ah, vale Pensaba que me lo había quitado A mí, tío Qué susto Me acabo de pegar Coño Tío, por un momento Pensaba que me lo había quitado A mí En la cola esa Somos 10, ¿no? Hostia Ahora mismo Cómo entraba Un machacabotones Ah, no Que le han quitado El juego Es verdad Cómo entraba, tío Entraba pero perfecto Oh, qué bonita Qué bonita partida Qué bonita partida Dios Qué bonito Qué bonito Derecha ¿Izquierda? No Vale, si es izquierda Ya es el camino F Ay, no jodas Vale Hay doble camino Por aquí Ahora hay que ir Para la derecha Para la derecha Para la derecha Seguimos No, hay que seguir Hay que seguir Y ahora será esta O la otra Es la última Perfecto ¿Cómo? Hostia, pues tiene que ser Entonces Eh, más para atrás Es por aquí Mierda Que caigas, coño Voy recto Perfecto Vale Gis Su victoria 6.700 Bien jugado, gente Buena partida Ahí estamos Dejar un like, gente Si estáis viendo este vídeo Que se agradece muchísimo Y nada Vamos a por las 6.800 ahora Vamos allá Gis Bien jugado Chau 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 Gracias por ver el video.